Cada vez te quiero volar, feliz y buen amigo, en esta campaña volveré a hacer los ríos, ya le daremos de corazón, en la ciudad que me lleve el campeón. No tengo la lucha que diga, no se diga a los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero volar, feliz y buen amigo.